Uf, tengo la fortuna de que todavía no tengo tanto el compromiso. Supongo que los canales que ya son chonchos sí deben tener cierto compromiso con algunos lineamientos, parámetros y comunidades, ¿no? Aquí la verdad es que tengo la fortuna de que todavía la música que escucho y que llega aquí, pues sí es la que de repente me dan ganas de escuchar. Sí recomendaciones, pero sí sigo es porque justamente me encanta. Sin embargo, llegan momentos en que digo, bueno, a ver, como que hoy tenía ganas de escuchar hace rato algo de más. Me encontré con algo indie, un poquito letargado, estaba escuchando mucho pop, música de nuevo muy buena que de por sí me gusta, pero digo, uf, ya es hora de escuchar algo aquí más perro. No tenía muchas ganas de escuchar, obviamente, sinceramente, Pain Remains 1, porque por ahí comentamos justamente ya previamente que Pain Remains es justamente el nombre de este siguiente disco de Lorna Shore. Y que Pain Remains, el track como tal, homónimo, se divide en varios movimientos, por lo tanto, pues yo creo que es mejor escucharlo completo. Sin embargo, tenía la verdad tantas ganas de escuchar algo así medio duro que me puse a buscar por ahí. Hegemony, perdón, Hegemony, esta banda de Polonia, este, post-metal, Black & Post-Metal, acaba de lanzar justo hoy. Hoy, normalmente los lanzamientos son los viernes, este video está siendo grabado un jueves 15 de septiembre. Feliz, feliz tres años, feliz tercer año del canal, cumplimos tres años en la noche del 15 para 16, el 16 subimos creo que el primer video hace tres años. Y qué mejor que cerrar esta lista de esta serie de reacciones con Lorna Shore, una banda que muchos, muchos consideran actualmente como, como quizás no sobrevalorada, pero por lo menos con una sobreexposición demasiado choncha por las redes sociales. Tengo que conceder que ciertamente YouTube, las reacciones, este, y sobre todo a To The Hellfire y TikTok han tenido mucho que ver, pero la verdad es que creo que lo merecen, ¿no? De por sí, lo merece Lorna Shore en toda su historia y ahora con Will Ramos, pues creo que mucho más. Entonces decía, estaba buscando Hegemony, este, pero como es un disco completo y es post-metal y Black &, dije, no se lo voy a disfrutar todo el disco. Así que, pues vamos a escuchar Pain Remains 1, también para consentir al canal. Este, recuerden que se nos titula la experiencia original, no sé si sea un video o un lyric, de cualquier manera le voy, además de pausar, modificar un poco. Recuerden apoyar a las bandas en sus canales oficiales, recuerden acá, like, suscribirse, para que para el cuarto año lleguemos al millón. Ah, sí, ¿no? Este, pero bueno, muchísimas gracias a todos por su apoyo, por estar aquí, por acompañarme, escuchar música, descubrirla, criticarla, a descubrir cosas nuevas, a redescubrirla con ustedes y todo lo demás. Este, no quería, bueno, no quería, así como, así como no celebro mis cumpleaños, tampoco quería celebrar por lo menos los primeros del canal, pero pues creo que, creo que Lorna Shore merece que sea mencionado. Así que, ahora sí, con Lorna Shore cerramos tres años de Sonos y Inveles, una dos tripas, uy, bienvenido al cuarto y bienvenido a ustedes, este, ya le dije que apoyen a Lorna, no está grabando, espérate, qué bueno que me di cuenta, bueno, es que son los nervios del cumpleaños. Ahora sí, una dos tripas, go. Este es un video, es que lo voy a modificar más, entonces déjame, me muevo más para acá. Ahí está, está medio chueco, pero bueno, ya. Es que es mi primer día. Era, 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 era la aquí. Vamos a ver el disco. 14 de octubre, todavía falta un mes. Del месте. Dancing Like Flame es parte uno, de este gran track que es Pain Remains el Luz. Depónimo, ahí viene, ahí viene subiendo ahora sí, sobres. Sombre sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, sí, la banda misma explica que The Pain Trilogy, o sea, tres canciones de Pain Remains, se centran en una especie de storytelling, en contar los estados del pasar por el duelo y la vulnerabilidad, ejemplificados a través de una historia de amor. No es el duelo de una... no es el duelo del amor y del desamor, vamos, literalmente, sino ejemplificados a través de una historia. Esa es la parte negativa de verlo por partes, pero pues bueno, finalmente están lanzando el single para que lo veamos, así que no será... será dejarnos en el suspenso de la historia. Pero lo que me gusta es que Lorna Shore, de nuevo, de toda su historia, no solamente The Will, siempre han metido temas aquí medio existencialistas, así que pues, creo que será una parte importante. Gracias por aguantar la pausa, por la interrupción. Una, dos y paz, go! La, dos y paz, go! La, dos y paz, go! Estamos en el coro, pero quería notar nada más esta parte de las cuerdas, de la forma que tienen de utilizarlas de por sí también, de toda su historia, la... Pero no simplemente los sinfónicos, sino que aquí se acercan realmente a una especie de Melodic Dead, obviamente, la excepción es la voz de Will, que sin embargo los acerca un poquito, bueno, los... Los recrudece, los baja un poquito más y obviamente este acelere. Esto no es obviamente lo que han mostrado al 100% en sus tracks previos, por lo menos en el... En I Return to Nothings, pero me parece una forma perfecta de iniciar un... Un track que es tres partes, que son tres tracks básicamente, un track en tres piezas. Seguimos, go! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, es curioso... Y va a ser genial escuchar a la producción restante de los otros dos tracks, por lo menos de esta trilogía, porque recordemos que el productor de este disco, Pain Remains, es Josh Schroeder, que por ahí ya también comentamos que trabajó en el Kali Yuga de In Hardsway, que tan... No, no era tan melódico, si era soberbio, la verdad es un gran disco, había trabajado con The Color Moral, este... Trabajó previamente con Lorna Shore en el Immortal, que pues tampoco... Tampoco escatimaba en la fuerza, pero me gusta que sea esta especie de cierre. De nuevo, no es completamente una sinfonía, no es tampoco una balada completa de metal sinfónico, pero sí se acerca a terrenos un poco más armónicos. Suscriencia... Suscriencia... No había escuchado a Will así... Regresamos tantito... Incluso en los covers de su página... Pues estuvo bien, ¿no? Estuvo genial esta parte, porque... Estamos acostumbrados a las voces guturales, a las voces monstruosas, a estas regurgitaciones del averno... Y esta voz hardcore, porque también... Empieza obviamente a susurrar, pero de repente la empieza a empujar en un hardcore que no se le había escuchado a Lorna Shore en absoluto. Será también el latisbo de un nuevo... Es que bueno, finalmente también eso está genial, que habiendo pegado Dan Juncho con To The Hellfire, no se fueran solamente a ese tipo de ruidos nasales y guturales, sino que... Dijeron, bueno, ya tenemos un cierto colchón de visibilidad. Esa parte me encanta, porque las bandas que pueden no ser... Que pueden ser medio underground, de repente, y de repente tienen mucha exposición, o bien se siguen en esa línea como para tener el éxito... Lo bien dice, bueno, pues vamos a seguir haciendo lo que se nos dé la gana, porque finalmente quienes nos escuchan... Este, a lo mejor no se dejan de escuchar alguna... Este, base... Pues fan de... De Lunder, pero pues... Va a haber más que... Que les guste, ¿no? Y... Y esa parte me encantó. Bueno, vamos a ver si no podemos... Si podemos dejarla hasta el final, porque le paré muy pronto. Una, dos tripas, go. Le paré muy pronto. Pero antes... Ya me enfrente... Ya me da cuenta la verdad. A world without you Isn't meant for me Where do you go When I close my eyes What do you see Looking back at me Am I just a ghost Just like you What Oh my god Que genial que lo hayan cortado así De Tan a la brava Porque luego luego significa que el otro track Va a entrar así Perdón por los helados Bueno ya pasó Oye te agarra así Sin esperarte ese silencio Desde luego digo el track va El otro track va a venir así Por eso decía Bueno digo finalmente también por algo Deciden sacarlo como single de este Este Un poco la historia de la pareja Que está actuando en el video Y este acercamiento a lo Melodic Death Me recordó muchísimo No tiene mucho que ver No tiene nada que ver Pero me recordó muchísimo el Heartluck Grave Que también tenía una serie de videos Pues conceptuales De Insomnium Desde luego ellos si son La cresta del Del Melodic Death ¿No? Pero decía este Este track fue bien armónico Bien genial Te deja esperando mucho Escuchar los otros dos tracks Este ¿Cuáles son sus nombres? Los títulos Bueno este se llamó Dancing Like Flames Bailando Danzando como llamas El segundo El segundo track Pain Remains Se llama After All I Don't Después de todo lo que he hecho After All I Don't I'll Disappear Después de todo lo que he hecho Voy a desaparecer Me encanta la La simbología del fantasma Por ahí mencionó El Eidolon Que es también como una especie De ídolo Fantasma górico Y el final Pain Remains 3 Sea of Fire Mar de Fuego Que se ya cierra El disco Pues de ahí esperaremos A escucharlo por completo Ese es el que si estoy esperando De verdad Ya está por salir De hecho Estamos a unas horas Del de Este Devil Wears Prada Y The Devil Wears Prada Pero bueno Mientras tanto Esto ha sido todo de momento Esto ha sido todo Por estos tres años Espero seguir con su apoyo Y sus recomendaciones Y sus likes Y todo lo demás En los siguientes Este 300 años que siguen Este Muchísimas gracias Por estar aquí Un abrazo enorme Gracias por todo el apoyo Que le han dado a este Este Ávido Escucha de todo Todo tipo de música Y Pues eso Hasta la siguiente ¡Suscríbete!